Este Bravo, el vehículo que llegó es un 4216, Hotel Surio Bravo. ¿Y qué? ¿Quién quiere que haga? ¿Puedo decir que el vehículo tiene alguna forma? Ah, pues bien. El vehículo es cierto bien, tenemos aquí parado un poquito de jornada, no sé nada, pero... ...y el vehículo es cierto bien, no sé nada, pero... ...y el vehículo es cierto bien.